Bueno pues todo preparado ya para que arranque la segunda parte Volvemos después de la pausa publicitaria, sacará el Ceuta de centro Mismos 22 hombres que terminaron la primera parte No hay cambios en ninguna de las dos formaciones Aunque si han estado haciendo ejercicios de calentamiento de forma intensa Varios jugadores del Ceuta, entre ellos Anas Quizás ha sido el que más fuerte se ha ejercitado en este tiempo de descanso Arranca ya la segunda parte, recuerden nos marchamos al descanso con 1-0 Vale el gol de Barrio en el minuto 41 El Ceuta tiene por delante 45 minutos para intentar sacar algo positivo de su visita Hoy aquí a tierras sevillanas al San Juan Bosco de Utrera Primer minuto de juego de esta segunda parte Juega Perita De espaldas a portería Ataca por banda izquierda el equipo de Pepe Masegoza Pierde la bola Va a recuperar Dani Arcos para el Utrera Pelota dividida Es Juanjo el que toca atrás Balón en largo Ahí saque de banda para el Utrera Dice el asistente de la banda de general Banda de general donde está la gente ahí como los caracoles al sol Se está bien en esta soleada mañana de domingo 11 de diciembre Saque de banda de Dani Arcos buscando arriba a Facu El rechace vamos a ver el disparo de Facu se marcha arriba No ha sido Facu ha sido creo que fue Pozo No Pozo no fue Barrio el que disparó el autor del tanto Sí fue Barrio ahora le he visto el dorsal cuando se ha dado la vuelta Y va a golpear ya el portero del Ceuta Pablo Anton Pelota en largo Intentó llegar Javi Navarro Prolongando ahí en la carrera para Ismael Maruja Balón dividido en el centro del campo Al final Al final quitado el árbitro falta de Hornero Del número 7 No de Ernesto Perdón De Ernesto Del número 8 Sobre Facu Por el delantero de la Utrera Recuerden que pierde el Ceuta 1-0 Y juego parado Bola para el Utrera Junto a la bola Isma Que juega en cortito Intenta Facu Combinar ahí de De primera con Juanjo Y será el árbitro cubo Falta de Facu El balón Será para el Ceuta en defensa Víctor González Sacando en cortito Es Jaime La apertura Banda derecha Para Segura Que recuerden Ha vuelto hoy a la titularidad Al lateral derecho Después de cumplir su partido de sanción Jaime El capitán Tocando la bola de cabeza Le pudieron hacer un sangui ahí A Perita Desde el suelo Intentando jugar Segura La arroba Irra Por banda izquierda El ataque de Pozo Levanta la cabeza Pozo Intentará buscar el centro Se metió por medio Jaime Y fuerza Un saque de esquina Ahora El jugador del Ceuta Tres minutos ya De la segunda parte Sacado Ya es el saque de esquina En cortito Ojo al balón Es para Irra Consigue sacar el centro Ha despejado la defensa Del Ceuta Balón atrás Para el portero Para Antonio Ayala Uy el control Le pudo jugar una mala pasada Ahí en El campo Y parece que llama Pepe Masegosa Creo que es Al número Diecisiete Sigue esa Anas Parece que va a entrar Anas al terreno de juego Villatoro Intenta Llevarse la Javi Navarro Se va a producir El primer cambio En las filas De la agrupación deportiva Ceuta Balón atrás El envío en largo Para Perita Hice el árbitro Que hubo falta Sobre Perita Falta del Lateral derecho Falta de Dani Arcos Pero antes Se va a producir El cambio Se va a retirar Del terreno de juego Vamos a ver quién es Va a entrar Anas Con el Diecisiete A la espalda Se va segura Que volvía hoy A la titularidad Como decimos Va a entrar Anas Primer cambio En el cuarenta y nueve De partido O en el cuatro De la segunda parte Anas que se va a quedar En el Lateral derecho El joven jugador De la agrupación deportiva Ceuta Ataca el equipo De Masegosa Levanta la cabeza Ernesto El envío de Ernesto Con pierna izquierda No consiguió cabecear Jesús Villatoro Rechace Que se va a llevar Por banda derecha Barrio El autor del Gol que campean El marcador Del San Juan Bosco De Utrera Juega Perita Se intenta ir Por banda izquierda La apertura Al costado Trazan el balón Atrás Bola que va A tocar Víctor González Atrás Para Ernesto El envío Al costado izquierdo Se le ha marchado A la bola Ahí a Ismael Maruja Bola para El Utrera Minuto Seis Casi ya De la segunda parte Fue El Utrera Pelota En largo La pozo El que la ponía arriba Balón Una pelota Para Barrio Cuidado Barrio Solo en la frontal del área Barrio en el mano a mano Y el gol Acaba de llegar El 2-0 De Utrera Magnífico El pase interior De Blanco Y Barrio Que hace el 2-0 Y se ha cruzado El campo entero Para venir a celebrarlo En la única zona Del campo Que no vemos Gol De Utrera En el 6-0 De la segunda parte Que pone más tierra De por medio Al partido Esto me parece a mí Que es la puntilla Para un Ceuta Que mucho trabajo Tendría que hacer Para remontar El choque Que pierde Por dos tantos Dos a cero Mañana redonda La que le ha salido A Barrio Primero con el gol Ahí de rechace Este sí ha sido Un buen gol El primero De ellos Fue quizás también Un desajuste De la defensa Ahora sí han movido Y han tocado muy rápido Los hombres de Utrera Buen balón interior Ahí Pase magnífico De blanco Buscando la La carrera Ahí de De Barrio Que encaró a Pablo Antón Y lo tuvo fácil Para driblarlo Bueno pues Dos a cero En el marcador Me parece a mí Que hoy va a ser complicado Arañar Algo positivo Aquí en el Estadio de Utrera Ataca por banda izquierda Perita Protege Dani Arcos El despeje De mesa Del central Pelota dividida El rechace Ahí se lo va a llevar Titi La apertura Banda derecha Para la carrera Del autor De los dos goles Del partido Se mete Barrio Dentro del área Sigue Barrio Ha cortado Jaime El balón acaba En saque de esquina El partido Lo está saliendo Al chaval Que le está saliendo Todo lo que hace hoy Y a todo esto Habrá saque de esquina A ponerla en juego Juanjo No es Juanjo Es Titi El que la va a poner en juego Allí va el lanzamiento El balón al corazón Del área Despeja Perita El esférico Lo va a cortar De nuevo la defensa De Utrera Es Jaime El que se la quita De encima Ojo a ese balón Que se va a intentar Llevar Jaime Era Ismael Maruja El que peleaba Ahí Balón dividido Sigue Ismael Que ha robado la bola El esférico Es para El Utrera El equipo local La apertura Al costado derecho Para Barrio Echa al suelo Ahí Ernesto Recupera Sin embargo El Ceuta Aunque le ha durado poco La pelota Agua falta Y bola para El Utrera De nuevo El cambio de orientación Balón que va a intentar Controlar Pozo Pozo con Anas El balón acaba impulsado Fuera de los límites Del terreno de juego Por el Jugador del Ceuta Sacado ya Pozo El balón que lo mueve El número 11 Del Utrera Es Parrio Ahora ha caído A esta banda Cuidado el rechace El balón Acaba las manos Del portero Es Facu El que intentó rematar Ahí Pudo ser el 3-0 Porque la tuvo Franca Ahí para remachar A Pablo Antón 10 minutos Segunda parte Con 2-0 En el marcador Quizás Menciado a los buenos minutos Que tuvo El Ceuta En la primera parte Sobre todo en el final Mantoza demasiado abultado Quizás este 2-0 El Ceuta La verdad es que está agafado Entre el penalti Errado Que pudo significar El 0-1 En el Ceuta Le ha hecho dos goles Los dos que campean De momento en el marcador Corta Aitor La bola El despeje de Aitor Se equivoca El lateral Izquierde Se la entrega Directamente a ellos Eso no lo podemos hacer Obviamente Cuidado Buena pelota Para Barrio Dentro del área Al final Corta Víctor González Aitor Que no estuvo Nada fino No está Teniendo su día El bueno de Aitor Tres hombres Calientan También en el Ceuta Por cierto Que me parece Que llama Pepe Masegosa Quizás A uno de ellos A Geniel A Irias Al Ecuador incorporado Este verano También De las filas Del equipo filial Palón Al Corazón Del área Despeja La defensa Del Ceuta Y los faltas Sobre Villa Toro Falta del número 10 De Blanco Que buen pase Dio Blanco Antes en el En el gol a Barrio Que significó El 2-0 Finalmente Tienen que entrar Incluso las asistencias Para ver a Jesús Villatoro A Jesús García Villatoro Se dolía Del golpe Al caer Al terreno De juego Parece que se reincorpora La gente como ven Incluso en manga corta Ahí al sol Nada de frío En esta mañana Hoy aquí en Utrera Bola atrás Para Jaime Jaime en la apertura Para Anas Anas tocando Apurando al máximo El campo El Ceuta ahora Para Ismael Maruja Va Ismael Maruja Hacia arriba Pierde la bola Recupera El Utrera Israel Se la deja atrás Ismael Maruja La apertura Banda derecha Para Anas Manta la cabeza Anas Consigue sacar el centro Directamente fuera Venía la bola en carrera Y no consiguió armar bien La pierna derecha Para Generar siquiera Algo de peligro Sobre la Portería defendida Por Ayala Se va a producir El cambio El segundo En el Ceuta Va a meter Pepe Masegosa A un delantero El chaval Que el otro día Se vestía De inicio Actuando De enganche Arriba Con Con Javi Navarro Y hoy Va a salir En el 60 De partido Y día salía Mar Genial Se marcha Hornero En el minuto 60 No tengo la estadística Pero me parece a mí Que es de los jugadores Más sustituidos En el En el Ceuta De Pepe Masegosa Siempre Hornero es de los que sale En la segunda parte Al menos Fuera del Alfonso Murube Con eso de que muchos días Ha ido perdiendo Pues ha tenido que quitar Un hombre del centro del campo Para meter más Más pólvora arriba Imagino que si la cosa sigue así Pronto meterá a Prieto Al otro Delantero que le queda en el banquillo A Pepe Masegosa En el momento El recién incorporado Del término de juego Se ha quedado Reocupando la posición Del Que se ha marchado De De Hornero Se ha quedado Un jugador del Utrera Por cierto Tendido ahí en la frontal Del área Con un contronazo Con Pablo Antón Ahí en ese balón dividido Que terminó despejando El portero Aunque Ni el Ceuta Ni el Utrera La echaron fuera Siguen jugando Ha sido Facu El que se ha quedado Tendido en la hierba Para El partido del árbitro Ahora Para interesarse Por el Estado del Jugador De Lutrera Tienen que entrar Incluso las asistencias Para ver como se encuentra Minuto Casi Dieciséis De la Segunda parte Y mientras tanto Facu sigue tendido En la hierba Ya se reincorpora Doliéndose del golpe Ahí en la jugada Anterior Con Pablo Antón Bueno y mientras tanto Habrá que poner el balón Desde la línea De banda Recuerden que lo Impulsó un jugador De Lutrera Para que fuese Atendido Zaku Así que el Ceuta Imagino que devolverá La pelota Recuerden Le estamos contando Como Como cada lunes Este partido Correspondiente En este caso A la jornada Dieciocho Del grupo décimo De tercera división Se lo contamos Aquí en la pública Hoy el Ceuta Tampoco está Consiguiendo sacar Nada positivo Lejos del Alfonso Murube Lejos queda Ese buen partido Y esa victoria 3-0 Frente a uno De los gallitos De la categoría Frente al Éfija Balompié Que también está jugando A esta hora Frente Al colista Que es el que Éfija Balompié Que es el que marca La parte El grupeto De cuatro Equipos De cabeza Ha habido falta Ahora de Perita Falta sobre Juanjo Bola para El Utrera Como digo Al inicio De la jornada Estaba El Éfija Con 32 En cuarta posición Esas Eran las vistas Que tenía El Ceuta Al inicio Del partido Pero me parece A mí que las distancias Se van a aumentar Siempre y cuando Éfija Betis B Algeciras Y Arcos Consigan Punduar esta jornada Que son los cuatro De la parte de arriba Falta sobre Ismael Ahora Ahora Se encarga Ismael Con Pozo Llama Fernández Cintas A ambos jugadores Uno le hizo una falta Y se levantó Ismael Y se encaró Con el jugador Parece que va a molestar Ambos jugadores Amarilla para Ismael Amarilla para Ismael Amarilla también Para Pozo En el 18 de la segunda parte Amarilla para Ismael Amarilla para Ismael Maruca Porque estaba Ismael Porque El que recibió la falta Yo creo que Consideró Ismael Que era Demasiado Dura La entrada Y por eso fue a A protestarle Al Al jugador Del Utrera Bola para el Portero Para Antonio Ayala Va a presionar Javi Navarro El balón Dividido La corona Del área Despejó La defensa Del Ceuta Juega por banda Izquierda Villatoro Y dio falta Va a haber cambio Aparece En el Ceuta Efectivamente Va a entrar Prieto Al terreno De juego Tercer Y último Cambio En el equipo De Pepe Masegosa Se marcha Ernesto Entra Prieto Así que Tres delanteros En el campo Javi Navarro Genial Y Antonio Prieto Que acaba de entrar Al terreno De juego Ahora mismo Mueve la bola Perita 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 El balón En largo El esférico Lo controla Ismael Maruja Va a buscar Línea de fondo Consigue sacar El centro Ismael Maruja A las manos Del portero Muy mordido Muy blandito Ese centro Que apenas Género peligro Sobre Ayala Son centros Para que lleven Más peligro Hay que sacarlos Más O más largos O más abiertos Que al portero No de tiempo De tiempo reaccional Pero claro Prácticamente Se lo echó A las manos Al portero Ojo Prieto Frontal Del área Prieto Prieto Mano a mano Prieto El balón Que con espeja Al portero Mano a mano De Prieto También está De 2-1 Buena jugada Ahora del Ceuta Balón Entre líneas Para Prieto Repelió El portero Parado A bocajarro Ahí del Cancerbero Y vamos a ver Porque el árbitro Ha parado el juego Hay un jugador Del Utrera Tendido En la hierba Creo que es El número 9 Creo que es Facu El que efectivamente Si está tendido En la hierba Y que lástima Que ocasión Ha tenido Aquí Prieto Se va a marchar Se va a marchar Va a haber cambio En el Utrera Parece que no puede continuar Facu Ya cayó Antes al terreno de juego También En el golpe Ahí con Pablo Antón En la jugada anterior Y ahora parece Que no va a poder Continuar Del todo De hecho va hablando Ahí con el Con el masajista Y Parece que no puede continuar Bueno pues Va a ocupar su lugar Salvi Con el 16 A la espalda Primer cambio En el Utrera Delantero Por delantero Se marcha Facu Y entra Salvi Ojo al lanzamiento Desde la esquina Ha sido rápido Juega Perita La bola De Lutrera Sigue 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 Genial Terreno de juego No se puede cortarla Anas El gol nacional Es para Conceita Sacó Perita Ya para Ismael Maruja Tiene la bola La bola La bola Maruja Dice el árbitro Que hay falta Falta De pozo El tren intentando arañar Algunos segunditos Al Crono Saca Perita Balón en largo El rechace Ahí para Víctor González Se me quita de encima El jugador del Ceuta ahora Ha habido falta De Perita Dice Que siga el juego Protestaba la parroquia local El balón ha sido finalmente Para el Ceuta Jaime Muchos apuros ahí Mira Jaime que pierde la bola Ojo El balón es para Salvi Salvi dentro del área En el mano a mano Tiene que salir Pablo Antón Aunque la jugada Estaba invalidada Todo esto pasa En el 24 De la Segunda parte Lástima El penalti Marrado Por Javi Navarro Y ese mano a mano También fallado Por José Antonio Prieto Que ha podido significar En este caso El 2-1 Recortar distancias Para el Ceuta Bueno Minuto 28 Se marcha Alberto Pozo Con el 7 Creo que es Cruz Sí Es el 14 Jesús Cruz El que va a entrar Al terreno de juego Segundo cambio En el Cuadro de Miguel Ángel Montoya Juega ya el Utrera Recuperando la bola Irra Explica la ley de la ventaja El colegiado Puro del Falta de Perita En la perbanda Izquierda Lutrera De nuevo La internada Ahora de Cruz Sigue Cruz El recién incorporado Al terreno de juego Despeja la defensa Del Ceuta El rechace Bola para Cruz De nuevo Intenta el disparo Cruz desde la frontal Del área Cuidado esa pelota Para Blanco El disparo de Blanco Ha tenido que repelir Pablo en plan Ahí como ha podido El colegiado Que muestra Cartulena María María para Perita Me imagino por la falta Sí Se la señala El colegiado ahora Imagino que por la Por la falta anterior Minuto 71 De partido Y saque de banda Para el Lutrera El balón Dentro del área Se lo va a intentar Llevar ahí Blanco Blanco tocando atrás Para Dani Arcos El balón Se lo deja atrás Juanjo ahora Pelota Que despeja La defensa De Lutrera Lástima Nos seguimos acordando De la ocasión de Prieto Porque con lo que nos cuesta Asomarnos a la portería Rival Hemos desperdiciado Un penalti Y un mano a mano Clarísimo hoy Y el marcador Que sigue 2-0 Ojo a la jugada Dentro del área El balón acaba En las manos De Pablo Antón 27 Ya de la segunda parte Pelota arriba Va a saltar Villatoro No, era Javi Navarro El que saltó finalmente Juega Lutrera Siguen pasando los minutos Y de momento Esto sigue 2-0 No hay De momento Reacción Del cuadro De Pepe Masegoza Que tuvo esa ocasión Clara De José Antonio Prieto Pero que luego No se ha asomado Más a la portería Perita Recuerden Acaba de ver Una cartulina amarilla También En el 2-70 La vio de partido Una falta en la que Aplicó la ley De la ventaja Al colegiado Ojo al envío El balón Al primer palo Intentó rematar Ahí a la media vuelta Javi Navarro Aunque el balón Terminó saliendo Por la línea De fondo Así que Saque de portería Saque de portería Que pondrá En movimiento Antonio Ayala El portero De Lutrera El balón Lo corta En el círculo central De cabeza Víctor González Se consigue marchar Ahí Jesús Blanco De su marcador Juega Lutrera De cara Casalvi Ahí para Blanco Al final Despejó Pablo Anton Falta de Javi Navarro Pita del colegiado Balón para Lutrera Queda un cambio Todavía Podrá hacer un cambio Miguel Ángel Montoya Ya gotados los tres Pepe Masegosa Juega Lutrera Buena pelota interior Ahí Para la carrera de Salvia Que ha ido al suelo El número 16 De Lutrera Dice el árbitro Que no hubo nada Juega Perita Tocando para Genial Colón arriba Debemos abusar de eso Porque al final Acabamos perdiendo la pelota Como nos ha pasado ahora Juega El cuadro local Mueve la bola Juanjo La apertura Al costado izquierdo Para Kiko Ha caído al suelo Kiko Tiro Se falta ahí De Anas Dice el árbitro Que no Kiko que sigue En el suelo Sigue 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 Le dio tiempo A Cruz A reaccionar Y le arrebata La pelota Al jugador Del Ceuta En el saque De banda Anas Perita Intentando buscar La línea de fondo El centro de Perita Ha repelido Un defensa Y el balón termina En saque de esquina Un cuarto de hora Para el final Han sacado en corto Los hombres de Masegoza Balón al segundo palo El rechace Le pega Genial ahí El disparo Del número 12 La ha pegado ahí Con la rodilla Casi Santa hora De Magdalena Morica La pista De Intercolex Lo van a pedir Incluso La cartonina Morilla Dice el árbitro Que no No hay nada Le falta Para sobre ir Y balón para el Utrera Que sigue Viendo Como pasan los minutos Y Sigue ganando Por 2-0 Ya camino Del 32 De esta Segunda parte Ha sacado ya Cruz El balón Con el largo Recuperamos En el esférico Perita Con Anas Ahora Falta de Villatoro Que todavía no estaba por ahí Y va a haber cartulina amarilla Villatoro En el 32 De la Segunda parte Otro hombre más En el Ceuta Tiene Jaime Cartulina amarilla La vio Perita ya En esta segunda parte También la vio Ismael Maruja Y él acaba de ver Jesús García Villatoro Por esa falta Estaba también Villatoro No estaba de acuerdo Con la decisión De Fernández Cintas Juega ya Cruz El envío al corazón Del área Se ha quedado cortito Ha despejado La defensa del Ceuta El rechace Para Cruz De nuevo La apertura Al costado Derecho Esta Barrio El autor De los dos tantos De Lutrera Se viene por dentro Barrio Intentaba Combinar con algún compañero Ha cortado la defensa Del Ceuta Ojo a la compra Vamos a ver Si podemos Recordar distancias Buen balón Ahí para la carrera De José Antonio Prieto Ha cortado el portero Y el rechace Casi se va a convertir En un pase de gol Menos mal Que sale Pablo Antón Y despeja El esférico A saque de banda Está preparado Por cierto Se quita el peto Ahí otro jugador Del Lutrera Parece que va a hacer Un El tercer cambio Efectivamente Miguel Ángel Montoya En el Lutrera Vamos a ver Quien es el que se marcha Parece que va a entrar En el terreno de juego Pablo Aro Con el 15 El que se va Es Jesús Blanco El número 10 En media punta Buen partido también Buen pase Ahí de gol En el segundo Tanto Conseguido por el Lutrera Entra Pablo Aro Pablo Aro Que se Imagino Que se quedará En punta de lanza Junto a Salvi Nada de amarrar El resultado En las labores de contención En las labores de contención Porque la verdad Es que el Ceuta Quitando la ocasión De José Antonio Prieto En ese mano a mano Tampoco ha inquietado Mucho más A la portería De Antonio Ayala Saque de banda Habrá que enviar Un nuevo balón Estamos a falta de casi 10 Para el final Ya han agotado Los tres cambios Ambos equipos Entraron en el Ceuta Recuerden Con el 12 Genial Con el 14 Prieto Y con el 17 Anas Que acaba de poner Por cierto A la pelota En juego Desde la banda Perita En ese balón dividido Va a intentar jugar De primera Y ha conseguido Encontrar a un compañero A Pablo Aro La defensa del Ceuta Ataca por banda izquierda El equipo de Pepe Masegosa Recibe Prieto No es Javi Navarro Finalmente Prieto El envío de Prieto Directamente a las manos Del portero De Antonio Ayala Había nadie Ahí para rematar Un posible rechace Al final De todas formas El envío de Prieto Fue bastante bordido Prieto Que va a la presión Ahí al portero Falta Ahora de Falta Sobre Aitor Y cartulina amarilla Para Pablo Aro Al vecino Incorporado Al terreno De juego En el Punto 80 De partido Ya casi Estamos en el 81 9 para el final Del choque Y el Utrera Javi Navarro Estaba con confianza Además es el especialista Pudo ser su noveno Tanto pero El balón se estrelló En la madera Genial La presión ahí No consigue llevarse la bola Frente a Titi Al final Al final hay saque de banda Para el Utrera El colegiado que Para el partido Se va a acercar al banquillo Del Ceuta Habla con el asistente Y está echando Está echando al segundo Entrenador del Ceuta Al chan Y acaba de amonestar Creo también Al Algo le ha dicho A Pepe Masegosa No sé si Le ha enseñado La amarilla También a Masegosa El caso es que Al segundo entrenador Lo acaba de expulsar Algo habrá dicho O algo habrá escuchado El asistente Pero el caso es que Expulsado el segundo Entrenador del Ceuta Juega ya el Utrera Todo esto pasa A falta de siete Para el final Conduce la Bola Barrio El autor de los dos tantos Se viene por banda izquierda El esférico es para Irra Irra que va a intentar Aguantar la bola ahí Toca atrás para Tico Intenta hacer la pared Tico con El propio Irra Pero No le termina de salir bien Y el balón acaba en saque de vanga A favor del Ceuta Es Anas El que la pondrá en juego Balón dividido Corta De cabeza Tico De nuevo Anas A poner el balón en juego Desde el costado derecho Anas Recibe Villatoro Anas la toca En cortito para Víctor González Víctor González Levantando la cabeza No llega A ese Balón Dividido Genial Balón para el Utrera La apertura al costado derecho Recibe El número 15 El recién incorporado Al terreno de juego Pablo Aro Pablo Aro Balón a la frontal El disparo de Irra Se marcha afuera Aquí ha tenido el Ceuta El Utrera El 3-0 Ha pillado al Ceuta Tanto descolocado La jugada rápida Del cuadro blanco Que pudo Acabar ese balón Dentro de los 3 palos Pero el disparo final De Irra Se marchó alto Corta La defensa del Utrera Ese balón Esa Jugada ahora del Ceuta El esférico va a llegar Hasta los dominios De Pablo Antón Que golpea arriba Le pega Pablo Antón El esférico Lo va a intentar Buscar ahí Javi Navarro También aparecía por ahí Prieto Pero ninguno de los dos Se la llevó Corta Jaime El balón Dividido Vamos a ver quién es El que finalmente se lo lleva Recuperamos la bola Nosotros Perita La apertura al costado Izquierdo con el exterior De la pierna derecha El control no es bueno Se marcha Se le marcha La bola Y a El jugador del Ceuta Y el balón Lo mueve ya El Utrera Vamos a recuperar la posición De la bola de nuevo De espaldas a portería Se intentaba Marchar Villatoro Final Hubo saque de banda Aitor en la jugada personal Villatoro se viene por dentro Ojo al balón Pelota dentro del área Intenta buscar el centro Ahora Javi Navarro No llega a Prieto El balón En el final Había salido Dice el árbitro Dice el árbitro Por la línea de fondo No vale la jugada Minuto 41 De la segunda parte Poco a poco Nos acercamos Al final del partido Y esto sigue 2 a 0 Javi Navarro Intentando ganar esa bola Villatoro en el saque de banda Quiso ponerla rápido en juego Perita Levanta la cabeza Perita De orientación para Víctor Víctor Balón en largo Para Ismael Maruja No consiguió Ismael Maruja Llevarse la bola El que si se la lleva finalmente Es Cruz Cuidado Hay contraataque de Lutren Ahora puede ser el 3-0 El balón lo repelió Pablo Antón La estirada de Cruz En el mano a mano El número 14 Ha tenido aquí en sus botas El 3-0 Buen pase entre líneas Ahí también Y Cruz que pudo ser el tercero Bien Pablo Antón En esa En ese balón que sacó por abajo El Ceutani con 3 delanteros Ha conseguido Perforar la portería de Lutrera Saque de esquina A favor del equipo de Miguel Ángel Montoya Balón A la frontal del área El remate De mesa se marcha alto Así el remate fue más El punto de penalti Cerca de la portería Del central de Lutrera Es Jaime el que conduce la bola Jaime para Perita Este para Jaime de nuevo Ha perdido la bola Cuidado que nos complicamos la vida Ahí de nuevo El rechace Vamos a ver Anas en la presión Ahí ante Irra Sigue Irra con la bola La ha cometido falta Anas Además desproporcionada Para enseñar cartulina amarilla Se enseña la mano al bolsillo Entrada dura ahí de Ana Sobre el jugador de Lutrera Que lo deja tendido en la hierba Apuntamos la amarilla Para Anas también En el 43 y medio Ya se reincorporó Y a todo esto Se va a sacar la falta Para Lutrera Un poco más de un minuto ya Para llegar al final Del choque Juega ya el Lutrera Intenta Irra aguantar la bola Ahí en el costado izquierdo Al final el balón Lo termina despejando La defensa del Ceuta Es Kiko El que toca con pie en izquierda Para Cruz Caído al suelo Cruz En la frontal del área Pierde la bola El Ceuta recupera de nuevo Lutrera A recibir Pablo Pablo Aro en la banda derecha Pablo Aro tocando atrás Se ha equivocado Pablo Aro en el pase Aunque no está fino Ismael Maruja para llevarse el balón Y al final Casi a punto de perderla Luta dividida Lo que falta ahora de Ismael Maruja No ha tenido su tarde El chaval tampoco Vamos a cumplir ya el minuto 45 Entraremos en alargue Mientras tanto Un jugador de Lutrera Tendido en la hierba Y el partido Visto para sentencia No le están saliendo las cosas Al Zuta Fuera del Murube Esta temporada Apenas ha conseguido Siete puntos De los treinta Que se han disputado Diez partidos Lejos del Murube Tan solamente Siete puntos Un bagaje Muy pobre Para un equipo Que aspira A estar arriba Solamente Una victoria Fuera del Murube Y cuatro empates Y hoy sumará Su quinta derrota Lejos de casa El Zuta Cuidada la jugada Ahora puede ser Peligrosa Esa jugada Ahí en la frontal Del área La combinación La intentó Salvi con Pablo Haro Ahí falta ahora De mesa Sobre Genial El balón Es para El Zuta Perita El que la pone en largo Intentando buscar a Javi Navarro Lo pudo cortar con la mano El central de Lutrera El árbitro Dice que no vio nada Que siga el juego Balón para Pablo Haro En banda derecha Va a intentar cortar ahí Aitor La bola para Pablo Haro Se frena ya Viene a echar una mano En defensa también Perita Estamos en el Cuarenta y seis Y medio De la segunda parte Estamos en tiempo añadido Vamos a ver lo que Se añade este partido De momento que Pierde por 2-0 El cuadro De Pepe Masegos Ha habido falta Sobre Perita Perdón Falta de Perita Sobre un jugador De Lutrera Ya se reincorpora El jugador de Lutrera El jugador de Lutrera Es Cruz El número 14 Y al lanzamiento de la falta Juanjo Que se le ha encargado De votar la falta No, no es Juanjo Es Tito